y hola hola qué tal mis corazones cómo están bienvenidos sean todos y todas a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a estar compartiendo un vídeo de limpieza les mencioné en mi vídeo pasado que hoy iba a estar haciendo limpieza de mi cuarto así que pues yo espero que ustedes también se motiven por allá a limpiar su casita a organizar y a depurar y pues voy a comenzar levantando las cobijas mis niños estuvieron durmiendo aquí la noche anterior por eso es que ven este colchón aquí en el suelo se quisieron dormir en el cuarto y pues como no cabemos todos en la cama les estuve poniendo este colchón infalable así que pues es lo que estoy haciendo ahorita estoy doblando las cobijas voy a sacar este colchón y bueno pues voy a estar limpiando también lo que es bueno voy a estar levantando más bien la ropa que por aquí está tirada la voy a sacar y la voy a poner en el cesto de la ropa sucia y pues si mis corazones es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy espero que me acompañen hasta el final de este vídeo y las ayude a motivarse para hacer limpieza también por ahí en casita así que pues aquí las dejo disfruten el videíto y además al rato les hablo el día de hoy el día de hoy ¡Gracias! El día de hoy amaneció muy bonito, mis corazones muy soleado después de la lluvia, mis niños y yo ya estuvimos saliendo a jugar un rato, sacamos a pasear a nuestra perrita Coco, les estuve compartiendo un video de eso, espero que ya lo hayan visto mis chicas y si no pues se los voy a dejar por aquí arriba para que lo vean después de este video y bueno pues por aquí seguimos limpiando, yo voy a estar usando este limpiador para muebles que lo conseguí en la tienda del dólar pero es muy bueno, me gusta mucho usarlo, además tiene un olor muy bonito y pues nada más lo voy a estar usando con este trapito seco, voy a estar limpiando la madera y pues nada más espero que ustedes también estén teniendo un muy bonito día, un día muy productivo y pues por aquí seguimos limpiando mis chicas ¡Gracias! 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 Estas cortinas rosas que ustedes pueden ver por acá en la ventana de atrás de la cama, yo ya las tenía, nada más que no las había usado y pues me pareció buena idea usarlas en este momento ya que estamos celebrando y pasando por el mes del amor y la amistad y también estas cojincitos rosas yo ya las tenía también, no compré nada bueno para hacer esta limpieza o esta decoración aquí en mi cuarto y pues nada más, no es una gran decoración sino que nada más estoy agregando algunas cositas en este color rosa que pues yo ya tenía y por aquí estoy limpiando nada más mi mesita de noche y también voy a estar agregando unas florecitas rosas que también ya las tenía y pues nada más por aquí sacudiendo el polvito que se va juntando y estas son las florecitas que les mencionaba y este florerito me encanta también que es de la tienda de Target y solamente me costó 3 dólares, muy bonito y vean por acá tengo un desastre y pues nada más vamos a estar guardando todo en su lugar para limpiar los vidrios voy a estar usando este limpiador que se llama Glass Plus yo lo conseguí en una tienda que se llama Winkles pero la verdad no sé si en todo Estados Unidos haya de estas tiendas y pues yo estuve por mucho tiempo buscando un buen limpiador que no dejara empañados los vidrios y por fin lo encontré como les digo no sé dónde más lo puedan conseguir aparte de esa tienda pero había tratado yo antes muchos limpiadores y ninguno me funcionaba usaba sprays, usaba de los que parecen espuma y pues este la verdad que sí me deja muy muy limpio los vidrios me gustó mucho y bueno por acá nada más voy a estar agregando esta plantita esta es artificial pero parece muy real, me gustó muchísimo por eso y la voy a estar poniendo aquí en la esquinita ¡Suscríbete! 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 para la parte de mi tocador me gusta dejarlo muy muy sencillo mis chicas lo menos que yo pueda poner aquí me gusta tener el espacio libre para cuando yo me maquillo o cualquier cosa que haga aquí ya sea peinarme o lo que sea me gusta tener el espacio libre para poder pues poner mis cosas aquí a gusto y que nada me estorbe nada más voy a estar agregando estas poquitas decoraciones por aquí ahorita las voy a mover al medio y nada más eso sería todo y pues ya quedó listo mi cuarto mis chicas ya lo limpie y pues le puse algunas cositas aquí para decorar y que se vea bonito espero que hayan disfrutado muchísimo de este video mis corazones y que también se hayan motivado a hacer limpieza por allá en casita así que pues aquí me voy a despedir gracias por acompañarme una vez más te invito que te suscribas a este canal si aún no lo estás y bueno pues les mando muchos besitos cuídense mucho y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Ciencias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.